Eh, estar apoyando al canal monetariamente porque tiene un, tiene un costo mensual, no me disparesca Ese vato tenía más hacks que mi abuelo Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el día de hoy les vengo a presentar, bueno no a presentarse, les vengo a decir una cosa que me acaban de activar en Youtube Antes no lo tenía, apenas ayer día lunes 12 de noviembre, que creo que eso es innecesario decirlo porque a nadie le interesa saber el número de la fecha Pero igualmente lo voy a decir, el lunes 12 de noviembre por la noche me activaron lo que viene siendo un botón al lado del botón de suscribirse Que dice unirse, a menos de que lo tengas en otro idioma, pues no se que dirá, pues follow, no, no tengo idea que dirá Pero ese, ese botón, eh, es más o menos, o sea muchos de ustedes no sabrán en que consiste, o otros si, porque otros ya habrán visto que en otros canales Joder, su madre What the fuck? Lol Muchos de ustedes ya sabrán que en canales muy, pero muy grandes, el estilo de que tienen millones o cientos, cien mil, cientos de miles de suscriptores Pues ya lo tenían activado hace, muchísimo de hecho, hace como a principios de año Algo así creo que fue cuando inició Y eso chicos, para aquellos que no sepan de que es, muchos si sabrán porque es más o menos, consiste en algo tipo Twitch Muchos de ustedes ya conocerán Twitch Y los que no lo conocen, les explico rapidísimo, no tengo flecha No tengo flecha, brother No tengo flechas No tengo flecha Rapiña, rapiña No se te ocurra matarme, no se te ocurra matarme campeón No se te ocurra matarme porque quedo como muy tonto aquí Y bueno chicos, eso digamos que es aparte, o sea, no tiene nada que ver con la suscripción La suscripción sigue siendo totalmente gratuita Lo que viene siendo seguirme o unirse es como estilo patrocinar el canal O sea, de alguna manera estás apoyando monetariamente al canal debido a que tiene un costo esa suscripción Pero ¿por qué tiene un costo? ¿Por qué me debería de suscribir? Bueno, ¿por qué me debería de unir? O de ser, digamos, que patrocinador Antes se llamaba patrocinar y lo cambiaron a unirse, no sé por qué Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué deberían de unirse? Bueno, tiene varias ventajas que a día de hoy no las he podido establecer así fijas, fijas Pero tengo una que otra ventaja que de hecho te sale cuando le das al botón de unirse Una de ellas es Que a los primeros, o sea, a todos, todos, todos los que sean patrocinadores del canal Los voy a saludar en un video O sea, así, o sea, por ejemplo Llevas un mes, o sea, apenas te uniste Y voy a juntar como unas, unas, las primeras cinco y luego en un video Esos cinco O sea, les voy a mandar un saludo muy especial para esta persona ¿Saben cómo? O sea, no, no es así como que un saludo para, 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 para No, o sea, un saludo especial y Yo qué sé, y que comas bien Para Juanito 28 Se salvó ¿Saben a lo que me refiero, no? Y luego, como eso también tiene continuidad Digamos que cada mes puedes renovar tu patrocinio Eh, vas a tener ventajas Como por ejemplo, si quieres que te abra MD en Twitter O si quieres que hablemos un ratillo por Facebook Pues, uy Puedo abrirte mensajes y ahí platicamos un ratillo Para aquellos que se queden más de tres meses O sea, no es para cualquiera Si quiero gente que realmente sea activa en esa, en esa, en esa plataforma Digamos que en patrocinar, pues, tendrá esa ventaja Y todavía otras más que me gustaría Que también les, me, me gustaría Que también Me, ¿cómo se dice? Me sugirieran Por, por ejemplo Si tienes un canal de YouTube A lo mejor podría grabar O cosas por el estilo ¿Sabes? Este vato A la chaval Ese vato es pro Bueno Eh Cosas como ese estilo ¿Y qué costo tiene? El costo general Es de cinco dólares Cinco dólares en besos mexicanos Viene siendo alrededor de cien pesos, creo No, la neta no sé Espérame Déjame, déjame checo rápido Déjame checo rapidísimo Eh, aquí Miren, para que vean Es esto aquí, ¿no? O sea, estoy en ventana de incógnito Para, pues, para Para que lo vean como Como, ay, tengo que unirme Bueno, este botón que dice aquí Unirse Digamos que ese es el botón Pero déjame Abro una bar Una ventana normal de esto Me meto a mi canal Le doy así como si fuera A patrocinar mi propio canal Y Cuarenta y nueve pesos mexicanos Cuarenta No, 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 no Campeón Máquina fiera más tonte Número uno A tu casa GG, what the fuck ¿Cómo lo maté? No tengo idea Pero lo rectíe, papu Lo rectíe Y bueno, chicos Para seguir platicando sobre esto También quiero decirles Que, por ejemplo Tiempo, tiempo, tiempo Yo sé que no están viendo nada Ahí está Eh, por ejemplo Si, si quieres poner Porque aquí dice Una insignia que aparece En los comentarios Y en el chat en vivo Cuando más tiempo Seas miembro en el canal Más exclusiva será la insignia Así es Por ejemplo Que eres patrocinador del canal Y cuando comentes En cualquier video Te va a aparecer Esta insignia Un cubito O que quieres poner Emojis personalizados Para los chats en vivo Ya saben que yo hago Directos y todo ese rollo Pues puedes poner Todo este estilo de cosas Y aquí es lo que les decía Dentro de las De las ventajas que tiene Uno son saludos especiales En videos Si eres patrocinador Otro Hablar por privado Te puedo mandar mensajes Por Facebook, Twitter Y por platicar Sobre lo que tú quieras Si llevas más de tres meses Y así puedo agregar más Y más cosas Así que Si quieres apoyar al canal Tiene un costo Evidentemente Porque esto es para los suscriptores Que LOL O sea Son ricos Y nada más Son 50 pesos por mes Y si nada más Quieres un mes No tienes que comprarlo No tienes que comprarlo Durante toda tu vida No más lo puedes comprar Un ratito Y si no te gusta Pues lo quitas Y si te gusta Y de hecho Voy a cambiar todo esto O sea Todos estos emotes Ya es tiempo de cambiarlos Porque ya tengo Bastantillo con ellos Así que voy a ponerlos Unos más exclusivos Para que sean más OPs Los que escriban En los comentarios Y ahí su Su cubito Al inicio De su nombre Es que estaría Epiquísimo Así que nada chicos Esto ha sido todo Por la explicación Porque no tiene mucho Que explicar Simplemente es unirse Y ya está Tal cual Ahí nomás Le das Y yo Yo tengo una manera De ver quienes se unieron No crean que yo no puedo ver Yo puedo ver Los que se unieron Y ya pues les mando saludos Así que Nada chicos Los primeros en saludar Serán dentro de ¿Qué les parece una semana? El día Martes 20 De noviembre Voy a saludar A los primeros Que se suscribieron Esta semana Para que tengan Tiepito Así Se suscriban Y luego ya después Saludar a los demás Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Voy a despedirme En el Minecraft Porque ni modo Que me despida Ahí en el escritorio Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Era simplemente Eso lo que les quería Explicar en este video Tengo un montón De cosas que quiero hablar Por ejemplo Con el Ladymod 3.0 Que esto Que el otro Pero el día de hoy Como me emociona mucho Tener un nuevo botón Al lado de suscribirse Pues les vine a traer Este video Y si no te puedes No te puedes unir Y nada de eso No te preocupes Simplemente con que veas Mis videos Dejes likes Comentes Y lo compartas Con tus amigos Neta Eso me ayuda muchísimo 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 Así que nada Ya me he despedido De este video Como 5 veces Pero me voy a despedir Otra vez más Así que nada Es más Otra vez Así que nada Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Muchas gracias por ver Si eres nuevo Te invito a suscribirte Si te gusta el contenido Del Minecraft Pues nada Yo soy Q Gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye